Todos los niños, todo esto lo trae Neuen Rubio, porque Neuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse, el más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Neuen Rubio, escuchado todos los viernes a las 19 por Conexión Abierta, donde vos estás. Conexión Abierta Su atención, por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís. En dos en la ciudad, actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo, en un vuelo directo y sin escalas al corazón de la ciudad de Buenos Aires, con la mirada de sus protagonistas, conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Bienvenido, muy pero muy buenas tardes, qué placer compartir con ustedes un nuevo programa de Dos en la Ciudad, sexta temporada y cómo pasa el tiempo. Pero eso es lo de menos, porque dicen que cuando más grandes estamos, más cagadas hacemos. Así que, bienvenido a estos Dos en la Ciudad, entérate antes lo que pasa en la ciudad a través de su gente. Este es un programa del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, Sotegua. Gracias a nuestro secretario general, Amadeo Nolasco Yenta, a nuestro referente por zona centro, Genaro Trobato, y a nuestro querido referente por encuentro joven, Gabriel Trobato. Y como siempre decimos, hacemos el alto, hacemos la pausa y le damos la bienvenida a los verdaderos protagonistas, que son ustedes, obviamente, que están del otro lado, pero hoy son ellos. Bienvenidos, gracias por estar, ¿cómo andan? Gracias, muy bien. Si arrancamos con que hace calor, arrancamos torcido, ¿no? No, 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 estamos bien acá. Pero más caliente es vivir unas elecciones, con la adrenalina, con la eficiencia, con la emoción, no dormir por un par de días. El Ministerio de Salud hoy tuvo elecciones, Federico, Miguel, Andrea, Roberto, el aire es suyo. ¿Cómo anduvo esas elecciones? No, la verdad que... ¿Sensaciones? Impresionante, la verdad que fue una elección, estuvimos desde las nueve de la mañana, va, estuvimos desde las siete y media de la mañana ahí preparando todo. Pero bueno, muy contento, la verdad, por la convocatoria, porque la gente se acercó contenta a votar al sindicato, porque estuvimos trabajando sin parar, Miguel, Miguel... Bueno, todos los delegados, pero bueno, yo lo nombro a Miguel porque él es el más grande y palo a palo caminando los pisos, subiendo, bajando escaleras, buscando a la gente. Y la verdad que fue un trabajo en conjunto con toda la delegación gremial, porque como todos sabemos, está descentralizado el Ministerio, en muchos otros... Está Monasterio 480, como el Hospital Rivadavia, como muchos otros lugares. Y bueno, los otros delegados se encargaron de las partes externas, digamos, del Ministerio, pero nosotros nos encargamos del riñón principal, que es ahí en Bolívar 1, que es donde está la mayor cantidad de gente. Y estuvimos a full, la verdad, y muy contentos con la gente. Aparte, hay algo que estábamos hablando fuera del aire, que decías muy bien vos, Andrea, hoy hubo marchas por todos lados. Por todos lados, sí, tuvimos complicaciones en poder llegar los micros, los taxis, con la gente de esos lugares, porque estuvo cortado todo la avenida de Mayo, hasta desde 9 de julio hasta Plaza de Mayo. Así que se nos complicó que pudieran los compañeros acercarse a votar. Roberto, Miguel, no es la primera lección que tienen en el lomo ustedes. ¿Qué se siente después de tanto tiempo de seguir participando de esto que es hermoso para nosotros, que vivimos y amamos el sindicalismo? Sí, será que porque mi pasión le pide esta hora y acompañar a los jóvenes, por eso está una lista de todos jóvenes, acompañando a ellos, que me hacen más joven todavía. Y también, como dijo Fede, agradezco a la delegación gremial, a la gente que participó, que creyó en esta lista de delegados, y que seguramente los jóvenes van a tener que trabajar mucho más de nosotros, el sistema, el problema que va a pasar en la ciudad, porque en realidad se está complicando un poco con los funcionarios que a veces trabajan al revés de la historia. Nosotros tuvimos el COVID y hasta el día de hoy el Secretario de Salud no hubo ni siquiera un bono para todo Salud y para los demás que acompañaron. Yo le aplaudo al doctor Quiroz, de que estuvo, la verdad que trabajamos bien junto con nosotros, pero habló de que nosotros le podíamos dar, pero no recibimos nada. Nada. No recibimos nada, hubo gente también que padeció por COVID, que se enfermó por COVID, y hasta ahora, por el jefe de gobierno y el Secretario de Salud, ni siquiera un bono para todos los trabajadores que se necesitan, para los hospitales, por los administrativos, por todo lo que hicieron, de todos lados. Totalmente, y ahora parece mentira, ¿no? Porque, a ver, Roberto, ayudame con esto, ¿puede haber un rebrote? Sí, inclusive, digamos, no solo un rebrote, sino que, digamos, como el verano parecería que en alguna medida no permitiría que el virus se desarrolle, pero estamos en un momento que hay un 300, 400% de casos de lo que era normalmente, de lo que hubo hasta ahora, inclusive el 80% del total de la gente tiene nada más que la primera y segunda dosis. Ese es el tema. Entonces, digamos, están en tercera, cuarta y quinta dosis. Nos imaginamos que hay un... estamos en el horno. En el horno, claro, estamos en el horno. Voy a... vamos a saltar así, de pim, pum, pam, pim, pum, pam, porque del otro lado la gente dice esto, loco, hablan de todo, sí, el Ministerio de Salud, vamos a hablar de todo, de sindicalismo hasta salud, vamos a contar sensaciones, van a contar sus experiencias, así que tranquilo, paso a paso. Obviamente, yo quiero hacer una pregunta, me lo van a saber decir o no, o si no son opiniones, porque de eso se trata. ¿Se hacen testeos como antes? ¿Se está testeando la gente? Suponte, yo tengo un refrío y tengo síntomas, los famosos síntomas que teníamos de COVID, ¿existe hoy otra vez el testeo? ¿Se está dando rosca, se está publicitando que la gente se tenga que ir a testear? Tengo los síntomas y ando por la calle así como un refrío común y corriente y sin embargo empieza el contagio. No, no, la gente no se está testeando. No, 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 no hay centro de testeos. No, se cerraron. Ajá, es importante remarcarlo. Se cerraron, se cerraron, los centros de testeos se cerraron todos. Y el tema de cada dos personas que se están testeando, lo que hay es un aumento del consumo de autotesteos en las farmacias, que eso también está pasando ahora. Que la gente se va y en forma, por decisión propia, se va y se testea, porque existen los test que se compran en las farmacias. También eso indica de que en el sistema, digamos, de salud no hay registro todavía concreto de testeo. Pero indudablemente no hay, no está la política de testear como existió anteriormente. Totalmente. El doctor Roberto Krimer, doctor Roberto Krimer, es decir, no es uno, no es Falcone que está hablando de esto. Palabra especializada. Qué placer tener al doctor en la lista, ¿no? Qué placer, sí, un placer muy grande. Aparte de tantos años que nos conocemos, trabajando con las campañas. Tantas campañas. Tantos años de campaña, tantos años de compartir momentos, la verdad que es un orgullo que nos acompañe en esta lista. Y para mí es lo mismo también, ser parte de la lista, ser parte de... Me siento totalmente involucrado con nuestro gremio. Bueno, también con la conducción de Miguel y de Ibarra y como referente, digamos, como vocal de nuestro sindicato. Sinceramente, y bueno, teniendo a Amadeo, a Altano y a Gaby, es un lujo. Andrea, ¿qué se siente formar parte de esta delegación? Pero más allá de todo esto, estábamos hablando fuera del aire y veo que sos una mujer que no se queda quieta. No. Soy bastante inquieta. ¿Y entonces? Bueno, por primera vez estoy en la lista de delegados, gracias a que Miguel me convocó. Conozco a todos y he compartido muchas campañas y he trabajado para el gremio desde afuera. Bien, militancia pura. Sí, desde el cariño. Claro. Hemos armado fiestas para el Día del Niño, Día de la Madre, he trabajado para el gremio desde ahí. Las campañas en salud, siempre estuve involucrada, trabajando con los chicos, ayudando y acompañando, ya sea en la vacunación o en otras. Así que sí, soy bastante inquieta y bueno, ahora en la delegación, nuevita, hoy. Arrancó, flamante. Espectacular. Delegada electa flamante de la urna para acá. Y convocados, cinco mujeres, por primera vez tantas mujeres en la lista. Bien, muy bien. Venimos. Vienen tomando el poder. Hablando de tomar poder, señorita Micaela, señorita operadora, exactamente, ¿podría hacer el aire acondicionado? Ay, sí, por favor. No, 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 encendelo. ¿Está encendido? Ah, estamos entrando en calor acá, empieza la enunciación. Esto es radio, ¿verdad? Si alguno de ustedes cree que vamos a ser ortodoxos o tradicionales, olvídate, esto no existe. Ibarra, como quiero que seas vos, el Ibarra que todos conocemos. Quiero tu punto de vista y que hables con el corazón. Porque te repito lo que dije al principio y no te la quiero dejar pasar. No es tu primera lección. Pero te vi más compenetrado que otras veces. O de la misma forma, o con más fuerza. Porque me dijiste, estuve desde las cinco de la mañana. Sí, la verdad que el entusiasmo siempre lo tuve. Y con los jóvenes, las chicas, como dijo la compañera, cinco mujeres. Y eso es bueno, porque tenemos que hacer participar a las mujeres. Porque en realidad, administrativamente, hay más mujeres que hombres. Entonces, cuando tenés que hablar con alguna funcionaria, que hay más mujeres que hombres. También. Entonces, teníamos que poner mujeres para discutir mano a mano por la ley esta que salió, que salió bárbara. Entonces, hoy pusimos a compañeras que de verdad vienen militando de afuera y hoy son delegadas. Entonces, ¿cómo no voy a estar orgulloso de participar y de acompañar esta delegación gremial en conjunto? Porque somos delegados de 12 compañeros. Y seguro, esto me hace tener una esperanza y seguir estando con ellos con más fuerza. Y quizás, con un poco de experiencia que tengo, transmitirle a ellas como acompañar a los trabajadores. Porque yo aprendí también en su momento de gente como la docenta, llenado de otro gato. Ahora está Gaby, Emiliano. Y ojalá que ellos puedan seguir la carrera que nosotros iniciamos con el compañero de Amadeo Ollente y Patricio A. Termini. Que Pá descanse, por sobre todas las cosas. Entonces, me da fuerza para seguir luchando, para seguir militando. Y para acompañar a estos jóvenes que creo que son promesa para el día de mañana depender cada uno en cada lugar y cada sector de los trabajadores. Que lo más importante en esto es depender a los trabajadores que hoy necesitan más que nunca el acompañamiento de la delegación gremial. Es hablar de gremio, de hablar de lo que es Amadeo Ollenta, Genaro Trobato, Emiliano, Gaby y los demás compañeros. Yo hablo de salud, exclusivamente de salud. Así que estoy orgulloso y me levantaría 100 veces más a las 5 de la mañana para acompañar a los trabajadores. Vos dijiste acompañar. Siempre es necesario que a los trabajadores se los acompañen. Existen nuevas modalidades de acompañamiento. Estábamos hablando que uno transmitía a los gritos con un megáfono. Hoy esto cambió un montón. ¿Cómo hacemos, Fede, Roberto, Andrea, para ayornarnos a esto? ¿Cómo se manejan ustedes, en el caso de ustedes, propio del Ministerio de Salud, en cada repartición? ¿Cómo se manejan? Nosotros, particularmente, ahí en la sede de Bolívar 1, nos manejamos cara a cara. O sea, nosotros caminamos, nosotros tenemos 5 pisos, de los cuales salvo el segundo, todo el demás edificio es el Ministerio de Salud. Y nosotros trabajamos igualmente, la tecnología hay que usarla, la usamos cuando hay que usarla, pero nosotros trabajamos con Andrea, con Silvia, que es otra de las delegadas nuevas que entró. Vamos a los pisos con, bueno, Miguel Ibarra, ni hablar. Él camina desde los 15, tiene no sé cuántos años ahora, pero camina desde que nació. Así que caminamos los pisos cara a cara, con todas las necesidades, siempre escuchando a los compañeros. El compañero, muchas veces, más allá de los aumentos, que nunca están conformes, a lo mejor, o que la plata no alcanza, porque la verdad con la realidad hoy que tenemos en la Argentina, no alcanza la plata, sea un 100%, sea un 150%, nunca van a estar conformes, pero muchas veces la gente necesita contención, necesita que se la escuche. Y bueno, para eso estamos nosotros, y día a día realizamos esta tarea de recorrer los pisos, saludar a la gente, preguntarles qué necesitan, cuáles son los problemas que están teniendo, si hay algún funcionario que se está yendo por un lado, que no corresponde, ¿entendés? Y bueno, después, en base a eso, nosotros trasladamos obviamente siempre a Miguel, que él es el que nos conduce, y bueno, en base a eso nos manejamos, ¿no? Presencia y escucha activa. Tal cual. Hoy el compañero y la compañera necesitan mucho ser escuchado, ¿no? Sí, como si fueras un psicólogo, a veces. Porque a veces no solo tienen el problema económico, sino que, bueno, con el tema de la obra social que no tenía, tratamos de conseguirles que los atiendan en los hospitales, para que no dejen de tener su tratamiento, porque muchos compañeros estaban muy asustados en ese tema, más que con los medicamentos crónicos y todo eso. Viste, nosotros los apoyábamos desde nuestro lugarcito, ahí en salud, llamando por teléfono a algún hospital, que le dieran un turno y se hayan atendidos. Sí, claro. Viste, una contención en todo, no solamente... Fíjate cómo se repiten las cosas. Cuando hablaba Miguel decía acompañar. Acompañar al compañero. Es decir, acompañarlo, seguirlo, estar detrás. Que a veces creo que, no quiero ponerme ni a filosofar ni demás, pero, doctor, acompañar es una terapia hermosa también. Sí, sí, acompañar, bueno, yo, digamos, desde lo asistencial, quizás, acompaño, ¿no? Tratando de darle atención médica a los compañeros, tratando de, en una situación tan difícil, darle alguna muestra médica para que pueda tener su tratamiento médico. Yo creo que son... es una forma también de acompañarlo. De estar, acompañarlo es guiarlo, darle un consejo, o no un consejo. Decirle, mirá, vamos por acá, vamos por allá. Me parece que va por ahí la cosa. Sí. Todos necesitamos el escuchado. Escuchar, escucharlo. Siempre, siempre estamos escuchando a los compañeros. La base es fundamental para mí, va para nosotros. Creo que siempre estamos, estamos para el compañero, para escucharlo, para sus necesidades. Y bueno, y siempre, para mí, a mí me pasa, cuando hablo con él, cuando hablamos de esto que es un sentimiento ser delegado, para mí es una pasión, es algo que siento como una vocación, es algo que me encanta hacer, y que ojalá pueda seguir haciendo toda mi vida como él, como él hizo todo. ¿Se nace o se hace? Para mí se nace. Para mí se hace. Se nace, sí. Se puede hacer, se puede hacer, pero... ¿Y él? Acompáñalo a dos preguntas que me hicieron. Primero, sobre todas las cosas, es que... ¿Qué querés... hacer... del lugar donde estás con una representación que la gente te votó? ¿Qué querés hacer con esos compañeros? Con esa necesidad. Es decir... ¿Qué paz? ¿Qué hermoso? Porque yo lo hago todos los días. Que hermoso es un minuto de atención a cada lugar de la oficina, hablar con un compañero, porque tiene un problema, miles, como todos. Pero no son escuchados. Y esa es la tarea que tenemos que empezar a actuar y ganarle a la sabernética. Exactamente. Que se necesita celular. Exactamente. Entonces, estar al lado de un compañero por necesidad, con el doctor Crimes, con la doctora Arisa, que la vamos. Entonces, hicimos un equipo, y hace rato venimos haciendo, de acompañar las problemáticas de cada trabajador, de cada lugar y de cada oficina. Porque esto no escucha, esto te dice lo que te quieren decir. Pero es lindo para cada uno estar nosotros, escuchando la necesidad de los compañeros. Yo te puedo asegurar, yo aprendí de la militancia esto, y lo transmití en salud. Y tú, digamos, venían, y vos las puedo hablar, sí, te escucho, yo te escucho, te puedo dar consejos. Después vos lo tomás o lo tirás. Pero tuve la suerte de 40 años que estoy dando consejos y sigo trabajando en el gremio, en la agregación gremial, significa que la gente, por lo menos, lo siga acompañando. Como hoy, lo acompañó una barbaridad. Tendría que tocar ese tema, porque la urna, viste que a veces se dice que la urna habla. Bueno, y habló. Habló el esfuerzo, el estar, el estar presente, porque también, salud, como bien decía Miguel, salud estuvo presente en plena pandemia. Lo hemos hablado, Fede, que vos has salido en programas y en Zoom, en convocatorias, con el barbijo, en tu lugar de laburo. Lo mismo. La urna habló hoy. La urna habló porque, más allá de que estábamos en la sede de Bolívar, como no sé si hablé antes, nosotros tenemos muchos lugares descentralizados. Y no es lo mismo estar todos en un edificio o en un piso, que tener muchos lugares descentralizados. Por ejemplo, en Bolívar 1, ahí hemos caminado los pisos tres, cuatro, cinco veces, y hemos sabido, todos han votado. Si han dejado de votar uno, dos, diez compañeros, es mucho. Han votado todos. Y en los lugares descentralizados que se encargaban los otros delegados, también han venido colectivos, han venido tráfico, han venido... Así que, la verdad que es una alegría enorme. A mí me emociona completamente sentir ese apoyo, porque, como dije antes, también en estos tiempos tan difíciles que vivimos, en estos tiempos que no nos alcanza la plata, que llevamos a fin de mes con el peso justo, y que te vengan a dar este voto de confianza, a mí me da una alegría inmensa, y me da mucha fuerza a mí, y nos da a nosotros, como delegación gremial, una fuerza enorme para seguir trabajando por y para los compañeros. Eso habla del laburo de ustedes, eso habla de la convicción con la que se labura, de eso habla, que es un punto a favor, a futuro, a presente y a futuro, pero también habla de otra cosa, que tal vez necesitan una delegación unida, fuerte y solidaria, porque tal vez hay algunos, algunos funcionarios o funcionarias que siguen siendo pícaros y pícaras. Habla también de eso. Claro, claramente, ojo. Claramente, siempre están los funcionarios que son pícaros, pero bueno, nosotros tratamos de, siempre con Miguel, porque, viste, él está en todos los temas, cuando sucede algo así, bueno, tratamos de frenar el carro un poquito, viste, porque algunos se hacen los, se zarpan, y bueno, se zarpan, y cuando se zarpan, bueno, hay que, hay que aplicar un, un correctivo, hay que aplicar un freno, hay que aplicar un freno, obviamente, obviamente que esos frenos siempre tienen que ver con el laburo constante, con una delegación presente y en el lugar. Exactamente. mensajes, mensajes, así, vamos agarrando, obviamente, la cantidad de compañeros y compañeras que están mirando, todo por ustedes, lo primero que me están diciendo es, saludos a la mesa y a fe de un gran compañero, siempre dando una mano a todos y a todas, Carlos Ariel Lunco, Betina Flores dice, hola, buenas tardes para todos, saludos a la mesa, zapachis y negros del IBC, dice, buenas noches, felicitaciones al nuevo cuerpo de delegados de salud electos, un gran abrazo para todos, Marite dice, gracias por todas las cosas que hacen por nosotros, a ustedes, siempre vamos a estar muy agradecidos desde el Ministerio de Trabajo, de Salud, es un trabajo constante y día a día. Gracias. A ver, es un voto de confianza a full, lo motiva más todavía de lo que estábamos. Sí, obvio, obvio. No, yo creo que nos vimos en un momento muy fortalecido, que es un poco lo que también decía Fede, me parece que, porque en este momento nos sentimos representados por todo el gremio, y los dirigentes más importantes, entonces creo que la delegación está totalmente empoderada, buena palabra, bien, 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 me gusta esa palabra, bien, 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 la tomo, pues yo voy tomando palabras de cada cual, que se acerque el doc, o grita un poquito más, o acercate al micrófono. Gracias señora, es así, vos dijiste empoderada, me encanta la palabra, por eso que acá, quien maneja todo es la señora Micaela, así que, ¿se escucha bien el doc ahí? 3, 2, 1, a ver. 3, 2, 1. ¿Estamos bien? Impecable, podemos locutar, como Baglietto, que el amigo Baglietto en un temita con el tránsito ya está llegando, así que, en breve, en breve vamos a tener esa voz reconocida y amiga, y si no, lo tenemos al doc, así que, qué placer, qué placer poder leer estas cosas y poder transmitírselas, a ver, yo voy a ser claro, no es fácil laburar con la salud, hay que estar preparado para escuchar cuestiones que tengan que ver con el tema salud, porque lo hablamos muchas veces con ellos, acá, cuando faltan insumos, ¿qué haces? Si vos sos cirujano, y voy a tomar frases de una amiga que me dijo, si vos sos cirujano y tenés un tenedor, vos podés hacer las cosas bien, pero no las vas a hacer como tiene que ser, por eso que el laburo que hacen ustedes del Ministerio de Salud, y vos como doc, ya pop, hay que reconocerlo, porque si tuviéramos, como siempre dijo Amadeo, si tuviéramos las herramientas, y si no las tenemos también, le peleamos a cualquiera, y desde el Ministerio de Salud, le pelea a cualquiera, porque el Ministerio de Salud también peleó en pandemia, sigue peleando ahora, y mi pregunta es, seguimos con los mismos inconvenientes de siempre, insumos, los bonos que no aparecen, porque hay que hablar, seguimos, seguimos, no hemos recibido nada, como dijo Miguel Ibarra antes, no hemos recibido ningún, más allá de que a los hospitales, sí les han dado bonos, a nosotros como nivel central, siempre nos han dejado de lado, ¿por qué? eso por ignorancia, ¿por qué? es algo que no comprendemos, porque nosotros estuvimos, mirá, por ejemplo, mi dirección general, que es de recursos humanos, que es la encargada de hacer los nombramientos de enfermeros, en la época de pandemia, como de médicos, arman las resoluciones, todo, todos los nombramientos salen de la dirección de recursos humanos, o sea, que sin nosotros, no hubiera, para entender, de ahí para todos los hospitales, de ahí para todos los hospitales, donde cuando se nombraron, que se han nombrado más de mil y pico de enfermeros, más de mil profesionales, todo lo que se ha nombrado, sin nosotros, no se hubiera podido trabajar, no se hubiera podido armar los centros de testeo, no se hubiera podido armar nada, pero sin embargo, no sé por qué nosotros siempre quedamos afuera, ¿viste? no hemos recibido un bono, no hemos recibido nada, siempre, siempre sí, bueno, palabra de agradecimiento, sí, gracias al Ministerio de Salud, pero no, pero en hechos concretos, no hemos recibido nada, eso es lo que, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver, cómo hacer, porque realmente, más allá de que ahora, o están volviendo los casos, se triplicaron los casos y todo, ¿viste? en algún momento, necesitamos tener un reconocimiento, porque nosotros estuvimos, desde el día uno, trabajando todos los días de la pandemia, no dejamos de trabajar nunca, creo que en el gobierno de la ciudad, hemos sido, salvo, defensa civil, bueno, algún que otro, que otro, que otro ministerio, pero pocos, pocos, el IBC, no sé si algún otro, hemos los únicos, que hemos trabajado, toda la pandemia, sin parar, y cómo es esto, no hay nada para nosotros, es algo que no, es incomprensible para nosotros realmente, pero, hemos peleado, lo hemos peleado, lo hemos hablado con el ministro, hemos pedido, hemos hablado con la directora de recursos humanos, en el momento cuando se estaban dando los bonos, hemos dicho, cómo nosotros, nosotros, y nosotros, y nosotros, de acá sale todo, bueno, nada, no, pero bienvenido que sean los bonos de los hospitales, bienvenido que sean los bonos de donde sea, es más, se los merecen, nosotros, todo el mundo, en la comida, han trabajado de una forma o de otra, los bonos se dieron, lo que nosotros pudimos, que nosotros también, queremos compartir, o participar de los bonos que dieron en distintos lugares, bienvenido sean a ese lado, pero nosotros también, participamos del COVID-19, tenemos necesidades que lo den, los bonos que le dieron a todas las mayorías, no estoy reprochando lo que le dieron a ellos, bienvenido sean para ellos, para nosotros también, por supuesto, esta es la realidad, pero se me hace, que algunos funcionarios, trasnochados, como decían en mi época, los trasnochados se creen que son los dueños del Ministerio de Salud, y sinceramente, que no salieron ni un escritorio, no saben lo que es la calle, no saben el laburo de lo que pasa en los hospitales, o en los centros que se ponen a vacunar, y cada trabajador, enfermero, médico, administrativo, donde sea, se puede contagiar, entonces, esos funcionarios que, que seguramente se quedan en el escritorio, pero no salen a caminar a la calle, no saben el riesgo que corremos nosotros, como si corrieron los riesgos los médicos, los enfermeros, los camincheros, y nosotros como administrativos, teníamos que ir a los hoteles a llevar cosas, entonces también nos podíamos contagiar, digamos, en una palabra, está todo lindo, ya viene otra vez, habló el doctor, que viene esto, que es muy complicado, y le pido a todos los trabajadores municipales, que por favor, llamen al 147, al 147, y váyanse a vacunar, porque viene brava, esta viene muy brava, no quiero hacerle asustar a nadie, pero pónganse, por favor, la quinta, la cuarta, la tercera, porque no dicen nada, de que este, este es el, creo que viene peor, del que estaba antes, porque este no te anuncian, que el reprio, todo, dolor de garganta, este es un virus, que no avisa, es silencioso, solamente te levanta un día fiebre, tenés tos, dolor de la garganta, y nada más, algo para sumar a esto doc, no, voy, digamos, completando lo que, mis compañeros, o sea, más, lo de la quinta dosis, creo que es importante, pero también, lo que dije antes, digamos, si hay un 80% que solamente tienen, las primeras, las segundas dosis, hay que apuntar a la tercera, cuarta y quinta dosis, totalmente, y los que tienen enfermedades, preexistentes, que son diabéticos, que son obesos, que son hipertensos, que son, que son asmáticos, y mayores de 50 años, tienen que vacunarse, con las que le falten, con las que le falten, porque estamos corriendo el riesgo, toda la población, digamos, el que está sano, y el que tiene una patología, no es para asustar, pero existe, vieron cuando dicen, que las hay, las hay, bueno, esto es lo mismo, a ver, lo está diciendo el doc, lo dicen los compañeros del ministerio de salud, atento, alerta, aquel que le falten dosis, aquellos que le falten dosis, macho, hay que dársela, no se puede joder con esto, porque, porque también vuelvo a lo que decíamos antes, no hay centro de testeos como antes, si vos tenés síntomas, y no te testeás, ¿qué pasa? estás contagiando por ahí, estás dando vueltas para ahí, no solo a tus compañeros de trabajo, sino a tus familiares, encima, y volvamos a repetirlo, hay que llamar al 147, hay que anotarse, para que tengas el turno para tu vacunación, cualquiera de las dosis, cualquiera de las dosis, hay que anotarse en el 147, vamos ahí, a la cámara, ahí, bueno, hay que anotarse al 147, sea la dosis que sea, así nos citan, porque es por turno, la dosis que te dan, perfecto, ahora, donde te toca, te toca, no sé cuáles son los centros, porque todavía, ahora vamos a empezar a investigar un poco más, hay pocos, pero, puede ser que te toque alguno cerca, te van a dar una lista, y vos te vas a anotar al que te quede más cerca, lo importante es que vayas a vacunarte, tal cual, eso es lo principal, eso es lo principal, te habrás dado cuenta, vos que estás del otro lado, que hacemos un ping pong, de todas las cosas que van saliendo, que van surgiendo, y cosas que son de interés, pero para todos, como también es de interés, que me contan, esto se dice, me dijeron por cucaracha, esto es mentira, nadie le dice nada, en este ambiente, no me están diciendo por cucaracha, no mentira, todo investigamos, buscamos, volvieron las, volvieron las campañas, mis queridos, volvieron las campañas, volvieron las campañas, por lo pronto, en el Ministerio de Salud, hemos realizado, bien, hemos realizado la campaña, tanto en la sede de Bolívar, como en la sede de Monasterio, ¿de qué? Campaña de Prevención de Diabetes, importantísimo, campaña de Prevención de Diabetes, que en este caso, es más completa, que la campaña que hacíamos antes, porque se realiza, una medición de la talla, o sea, el peso, la altura, índice de masa corporal, glucosa en sangre, y un cuestionario, que es un cuestionario, que viene de Finlandia, es un cuestionario, del país de Finlandia, muy bueno, que lo tenían que completar, antes de hacer toda esta medición, que te da los parámetros, si podés ser diabético, después de todo eso, se realizaba la medición, de glucosa en sangre, y bueno, por suerte, hemos tenido, pocos casos, casi, casi, casi ninguno, salvo, la compañera que tenemos acá, que le dio, le dio elevado, le dio elevado, pero bueno, que, que, y la campaña estuvo buena, porque, bueno, sabés, cuando la fuimos a anunciar, en los pisos, en Bolívar 1, los chicos jóvenes, ¿cómo se aprendieron? O sea, estuvieron todos interesados, bajaron, porque hubo una charla, con diapositiva, que la dio, una parte la dio el doctor Crimes, y la otra parte, la dio una médica odontóloga, porque también hay que prevenir, la diabetes, otra vez la infección en la boca, odontología de diabetes, cosa que uno no lo sabía, entonces, muy buena la charla, nos acompañaron muchos compañeros, por suerte, y los jóvenes estuvieron muy interesados, en la prevención. Sí, más de 200 compañeros, ahí en Bolívar, se olvidaron de dos cosas, más de 200 compañeros, y después en monasterio, también otros tantos, pero bueno, muy contentos, con esta campaña, que la lleva adelante, hace tantos años, el gran doctor, Roberto Crimes. pero es la colaboración de todos ustedes también, pero la importancia, porque hoy por hoy la diabetes, es algo tan silencioso, y efectivo, efectivo para mal, que estas cosas de prevención, estas campañas de prevención, y después el boca a boca, alerta en un montón, ¿tan bravo está el tema de ese doc? Sí, sí, digamos, la idea es poder hacerlo, en un futuro, en la mayor cantidad de reparticiones, para todos los compañeros, sí, porque, digamos, la diabetes, está relacionado, hay dos tipos de diabetes, pero la diabetes, digamos, la insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que es la del adulto, pero está muy, que es el 90% de la diabetes tipo 2, pero está muy relacionado con, los factores de riesgo, digamos, el no hacer actividad física, el comer comida chatarra, sedentarismo, el sedentarismo, la hipertensión arterial, bueno, son todos factores que contribuyen, el estrés. ¿Vos sabés que de 5 compañeros de trabajo, 2 toman metformina? Es bravo el tema. Sí, sí, el 10% de la población mundial, tiene diabetes. ¿Cuánto? Perdóname. El 10% de la población mundial. Un montón. Un pico alto. Un pico alto. Es muy alto. A ver, prevención y medicina. Sí, sí, prevención, con estas campañas, la idea es prevenir, hacer la mayor detención, posible y hacer un seguimiento a los compañeros, digamos. Claro. Tenemos la posibilidad de tener los hospitales nuestros y hay una red de diabetes también, dentro de la ciudad que también va a colaborar en la atención y en darle continuidad al tratamiento. Contame cómo es un día de campaña de prevención de diabetes, por ejemplo. llega el compañero o llega la persona que quiere ir a testearse, tiene que llenar un... El día de campaña es en realidad empieza con una proyección de un PowerPoint. Prevención primero. Prevención. Bien. Donde se explica, donde habla el doctor Trime, donde habla la doctora Irma Gontaretti, que es especialista en odontología en diabetes. Se arma eso, se les entrega el formulario, llenan el formulario, después se realiza la medición de la cintura, la talla, el peso, la altura, y todo. Van, se realiza la medición de glucosa en sangre. En base a lo que el resultado que da, que gracias a Dios nosotros hemos hecho en reparticiones durante años y hemos tenido casos terribles que le daba de repente 300 y se enteraban ahí en el momento, viste, y era terrible. Por suerte, bueno, hemos tenido pocos casos en esta campaña, pero no, es muy importante. Para mí es muy importante y muy interesante esta campaña. Ojalá podamos seguir haciéndola y seguir ayudando a todos los compañeros, viste. Es de esa manera la charla explicativa, después el completar la encuesta, después la medición de todo eso que te dije antes y por último la glucosa en sangre. En base a los resultados esos, el médico tratante que es diabetólogo le dirá qué tiene que hacer. Y lo bueno es que llega a tu lugar de trabajo, que no necesitas irte a un hospital o un sanatorio, hacértelo, que a veces uno dice no tengo tiempo, me voy directo a casa, tengo que hacer miles de cosas, todo le va dejando, lo va dejando, lo va dejando. Es un simple pinchazo y ya está. Con un simple pinchazo más los datos como decía Fede se puede determinar. La importancia, por eso que señores funcionarios, funcionarias que están dando vuelta, no es al libre albedrío que están diciendo un bono, porque también pasan estas cosas que es prevención, que muchas veces es de adentro hacia afuera cuando tendrían que venir cosas desde afuera para que la comunidad tenga estos sistemas de prevención. El bono, a ver, alerta, ¿eh? Bueno, siguen los mensajes, me gusta, Sergio Caso, saludo a todos los compas docentes presentes, gracias por compartir todas estas experiencias con nosotros. Y así van llegando mensajes, pero una vez me dijeron un profesor en esto, obviamente no aprendí nada, decide a uno por vez porque decís todo junto, no se entiende nada y hay que buscar la parte emotiva que los invitados se pongan en llorar, nada, para nada. ¿Están cómodos? Sí, gracias. Bueno, hacemos una pausa, pero la pausa no es que vamos a dejar de hablar, la pausa es porque salimos de acá y vamos para otro lado. Vamos a ir a la parte sindical, a lo sindical nuestro de cada día que tiene una pregunta, se nace, se hace, es pasión, es sentimiento. ¿Qué es lo negativo de todo esto que nosotros mamamos y tanto nos gusta? Tiene que haber algo negativo, ¿sí? Siempre hay una parte positiva y una parte negativa. ¿Qué es lo negativo? Yo digo, yo puedo decir lo que a mí me pasa muchas veces lo negativo es que te apasionás tanto que a veces se te forma o te transformás en adicto, apasionado por la vacía, obsesionado, obsesión, bueno, ¿cuál es lo negativo de esta gran pasión que tenemos nosotros? Para mí lo negativo es que uno a veces se puede sentir, puede tener frustración en algunos casos, sentir frustración porque, viste, uno, nosotros, por ejemplo, toda la dirección gremial, acá como el compañero Ibarra que dedicó toda su vida a hacer sindicalismo y ayudar a la gente, muchas veces al que más ayudás, ¿viste? Después tenés un problema, ¿viste? O tenés alguien en contra cuando vos lo ayudaste, ¿viste? Entonces vos, muchas veces uno ayuda, ayuda, ayuda y de repente, ¿viste? Te sentís frustrado de decir, ¿qué? Termina siendo el malo de la película. Decís, ¿viste? Hacemos todo lo que podemos para ayudar y de repente, ¿viste? Yo, en mi parte, a veces siento un poco de frustración. Y después está lo otro, que vos ayudaste mil veces, una vez, no podés, y sos un hijo de culo. Y es bravo eso. Pasa bien. Sí, sí. Pasa, pero tenés que estar preparado. Y estar preparado significa que los trabajadores, ¿de acuerdo? Que decíamos, trabajo a la casa de la casa de trabajo. Y no miran el esfuerzo de cada delegado que le gusta militar, ser delegado para ayudar al prójimo, no lo entienden que tenemos que hacer reuniones, que tenemos que ir al gremio a veces. Y todas esas cosas la entiendo a la gente, pero la gente tiene que entender que nosotros esto es un oficio, es algo que sentimos como otros sienten en otra cosa. Claro. Entonces, esto es un sentimiento. Si no sintís y la gente no le transmitís que esto es un sentimiento que lo hago por todos ustedes, porque yo también quisiera estar en mi casa, quiero estar con la familia, pero creo que elegí la profesión de ser delegado para depender los derechos del trabajador de cada lugar de trabajo. ¿Y la familia entiende, che? ¿Los entiende la familia? No, son muy complicados. Y me lo decís a mí, que diría que no. Difícil, difícil. Es difícil. Es difícil. Tenés una mochila muy pesada. Y esa mochila, porque yo, me van sacando temas, porque estoy haciendo terapia, che. Claro. Esa mochila, ¿la podés dejar en la puerta de casa cuando entrás y cerrás la puerta? ¿O se puede? A veces. A veces. Está bueno hacer ese ejercicio. Es muy complicado y te voy a decir por qué. Porque quizás te puede llevar, te pueden aceptar con la mochila adentro y decir, mirá, te duro un día, te duro un mes, te duro dos meses, te duro diez meses. Pero la gente no entiende que vos perdés también cosas de tu familia. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros lo dedicamos hoy al gremio, escuchar al compañero Madero, probar, manías, para traer, informarle a los compañeros y ellos estarán en su casa. Nuestra mujer, como vos decís, a veces te dice, llegás a las diez, llegás a las once, ¿qué pasa mi amigo? No, no tenemos tiempo para estar acá. ¿Eh? ¿O no? De cual, de cual. Por supuesto. Entonces vos decís, bueno, es mi profesión, capaz elegí esto, ¿qué va a ser? Si me quedás seguido acompañando, comemos todo. Claro. Y luego, no comemos nadie. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por eso yo preguntaba si había cosas negativas o difíciles, no es fácil. Claro, no es fácil. No es fácil. ¿Ha pasado alguna vez que, les ha pasado alguna vez que se llevaron algo de lo laboral y siguieron horas y horas y horas en casa? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ejemplos? Sí, sí, sí. Nada, de seguir hablando, de seguir hablando, yo por ejemplo, tenía una pareja, ¿viste? que yo llegaba a mi casa y seguía hablando con los compañeros de gremio, de esto, de lo otro, y seguís hablando, y seguís hablando, y bueno, se pudrió. Y bueno, así, chao, se pudre, porque, viste, porque vos le tenés que dar atención a... A mí me han dicho, bueno, ya fue, estuviste desde la mañana hasta la tarde, y seguí, y bueno, pero estoy hablando con un compañero que no hablé, no es que estuve en el trabajo con este compañero, estamos hablando y así me ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado, lo importante sería saber, saber dejar la mochila, o sea, lo importante sería poder dejar la mochila afuera, pero como vos hablábamos antes de que esto es como una obsesión, a veces se transforma en una obsesión o es algo que nos gusta tanto, entonces, viste, para mí es 24 horas por siete. Un gran amigo, un gran amigo personal que acá dejo un mensaje que labura también, un día me dejó un refrán que dice una frase que ahora es decir quién es el amigo que es amigo de todos nosotros, me dijo, solo entiende mi locura quien comparte mi pasión, por eso que tú lo vas, tal vez nosotros estamos un poquito locos y apasionados. Ese amigo es Gustavo Muñoz de legislatura que gran laburo está haciendo, dice, saludos a los compañeros de salud, felicitaciones por la gran jornada electoral de hoy. Este es otro loquito como nosotros. Este es otro loquito, primero un chile de raci. Sí, peor. Segundo, que toda la rosca de hoy, ahora está acá, está mirando, ¿eh? Mirá vos. Compañeros terminando y acompañando. Saludos a Gustavo. Esto. Che, pero estamos un poco locos, o me equivoco, doc, ¿estamos locos? ¿Tenemos cura? Sí, que tenemos cura. Yo creo que sí, pero me parece que es lo mismo que el que hace política, digamos. es un sentimiento, hay que dedicarle su tiempo, es como, es una misión que tenemos. Ahí está, qué bueno eso, es una misión. Me parece que es una misión, ¿no? Como que, y yo creo que a veces es la forma de pensar mía, el compañero o la compañera que, digamos, que la pareja, digamos, tiene que ser o del mismo palo, muy difícil. ¡Claro! ¡Claro si no! ¡Qué bravo, doc! Vamos a entrar en un terreno que me parece que, sacame de acá, salí ahí, maravilla. No, pero es entendible, es entendible a lo que apuntamos. Por eso que muchas veces a mí me da satisfacción cuando veo las jornadas de elecciones, cuando uno comparte las elecciones, porque, puta, es el esfuerzo de tantos años, que las elecciones es cada tantos periodos, y es un acto maravilloso, me lo decía el compañero Pocho Pérez, me lo decía el otro día, que él disfruta tanto, porque digo, gordo, dejá de saltarte, vas a estropear la rodilla, pobre, en una pata, me dice, yo lo disfruto, y se disfruta, vos te mandaste a las 5 de la mañana hoy, y lo disfrutaste, son esas sensaciones que te quedan, porque al fin de cuentas, muchas veces, estamos solos, acompañados obviamente por la organización sindical, hablo de otra cosa, porque vos vas con estas historias a tu casa, a tu familia, compañeros o amigos que son de otro palo, y se te quedan mirando, pará, no lo entienden, o si te suena el teléfono y vos decís, pará que tengo que prestar atención, necesitan algo, pará, y a cualquier hora, y a cualquier hora, entonces, es muy difícil, por eso que, yo, en joda o no joda, si estamos locos, bienvenida a esta locura, si, bienvenida, bienvenida, por eso se hizo, se hizo el país, el mundo, si vos de esa locura, que la te va a estar, que es rictoso, vos decís, cada uno, como dijo el doctor, es verdad, porque es médico, porque hay contadores, abogados, son pasiones, objetivos que cumplen, lo único que nosotros hacemos, es una sola cosa, es la pasión, para depender al prójimo, el doctor, para ayudar al prójimo, ¿no? Los abogados, los contadores, entonces, esta pasión, cada vez que pasas dos años, cuatro años, uno salta, como si fuera un pibe de 20 años, porque, estás chocho, contento, porque es tu pasión, que te lleva, ¿me entiendes? Y después, como digo siempre yo, y esto, va a quedar, cuando se te apagan las luces, de Buenos Aires, y te encontrás solos, en cuatro paredes, ahí te das cuenta, que la vida, es una sola, y si disfrutaste, de las 12, o las 11 horas, con esa gente, que vos tenés todos los días, la misión, que escuchás compañeros, de otro lado, que estás atento, a que podamos ayudar a todos, bienvenido sea, la luz de Buenos Aires, y esa palma, para seguir caminando solo. Las luces de Buenos Aires, dijo el compañero Ibarra, señora, como manda usted, denme mucha luz, y en un ratito volvemos. En dos en la ciudad, el protagonista sos vos, opiná, escribinos, hacete escuchar. Dos en la ciudad, la voz de los protagonistas, tu parlante de información. En tu ciudad, está tu gente, estamos donde vos estás. Dos en la ciudad, periodismo 2. Periodismo 2.0, decía la locutora. Y siguen pasando cosas, y gracias a ustedes, que están del otro lado, por hacernos el aguante, no a nosotros, sino a ellos, que son los verdaderos protagonistas, como vos, que estás del otro lado, que siempre, vos me estás preguntando por la OSBA, te vamos a informar de la OSBA, vos me estás preguntando, por el tema de los aumentos, te vamos a informar, por los aumentos. Tal vez, hoy es un programa distinto, un programa de reflexión, Ministerio de Salud, de elecciones, y cosas que tienen que ver, con los compañeros, que trabajan en esta repartición, pero, esa información, que vos me estás pidiendo, podés meterte, en nuestros distintos medios, en nuestras distintas páginas, y obviamente, en el portal de SUTEGUA, donde está toda, absolutamente, toda la información. podemos hablar de un montón de cosas, pero yo, creo, quiero, Fede, que, hagas de co-conductor, y me digas, qué temas podemos tocar. Y yo creo que un tema importante, que podemos tocar, es, la inauguración, que se realizó la semana pasada, en, en el edificio Cruz Malta. Poneme en autos, como si yo no supiera. Y la inauguración, de un consultorio médico, ahí en el edificio Cruz Malta, que, donde se encuentran, varias direcciones generales, la dirección de infracciones, la dirección de estadísticas y censos, no sé si otras direcciones más, está Deportes, está Deportes, hay varias direcciones, bueno, acá con, obviamente, siempre el doctor Krimer, a cargo. Firme y presente. Miguel Ibarra, Miguel Ibarra, Firme y presente. Bueno, Andrea, hemos, hemos, hemos colaborado con, con ciertos, ciertas, eh, material, por decirlo de alguna manera, camilla, balanza, algunas cuestiones, para que hemos, hemos acercado, y se ha inaugurado, eh, se ha inaugurado el consultorio, que, bueno, el doctor, el doctor va a explicar ahora, cómo va a ser el, el tema de, de los horarios, y cómo va a funcionar, pero se ha inaugurado, ha venido el compañero Genaro Trovaso, ha cortado, ha inaugurado, ha inaugurado oficialmente, cortando la cinta, el consultorio médico del edificio Cruz Malta, y bueno, una emoción enorme, tenerlo ahí, Gaby, Gaby Trobato, siempre. Yo no voy a decir mucho más que esto, nada, el doc va a contar bien, pero, es el principio de un todo, ojo. Doc, cuénteme. Sí, bueno, un poco, eh, con lo que dijo Fede, es, eh, con nuestros compañeros de salud, eh, con Miguel, Federico y Andrea, eh, hemos llevado los, el recurso, digamos, físico, las camillas, eh, todo lo que tiene que ver con la atención a un consultorio médico, y, por supuesto, con el apoyo de nuestros referentes del gremio, inauguramos el consultorio, ahí en el edificio de, en la dirección general de infracciones, la idea es que funcione un consultorio de lunes a viernes, con varios colegas, y bueno, yo un poco coordinando, un poco la atención médica, ¿no? Es eso, no solamente atender, este, a la dirección general de infracciones, sino algunas reparticiones también que tienen que ver con, con el edificio. La importancia de la medicina presente en momentos donde es crítico, y donde, donde, la importancia de la medicina presente en un lugar de trabajo, simplemente eso, es todo, y es mucho. Es todo. También, también, dejar en claro que obviamente que las delegaciones gremiales del edificio han colaborado, y han estado presentes en todo el proceso, eh, así que, nada, es un trabajo en conjunto, hecho desde todo el gremio, obviamente que Genaro Trobato, Gabriel Trobato, han inaugurado el consultorio, y bueno, ahora, a partir de ahora, depende de los profesionales que, que son todo para, para los compañeros, ¿no? La importancia, vuelvo, vuelvo a repetir la importancia, y lo, y el acompañamiento, eh, la militancia, porque se puede hacer militancia de todos, desde todos los aspectos y todos los ámbitos de la vida, desde la parte profesional, médica, hasta, regoleando un bombo, o no, Ibarra, es verdad, es verdad, ¿se extrañan los bombos, Ibarra? Muchísimo, muchachos, el bombo, y lo dejé para lo último, eh, el bombo es la raíz de un pueblo que sale a protestar los testamentos que necesita la población, sin bombo, es como que no tuvimos las herramientas simples con un bombo, el bombo es una pasión, el bombo es algo que, que te tiene que vibrar, el que no le vibra, escuchando el bombo, es porque le falta un poquito. Música para mis oídos. Claro, que levanta. A ver, como los protagonistas son ustedes, y los que están del otro lado, yo voy a hacer silencio, tienen un minutito cada uno, porque esto se está terminando, yo sé que pasó volando, vamos a volver a invitarlos, porque esto, esto recién empieza, queremos seguir sabiendo, queremos que vengan a contar cuando aparezca el bono para ustedes, quiero que lo vengan a contar, vamos a insistir, porque todos escuchan, no solo los compañeros, todos escuchan, o mandan a escuchar, el espacio es suyo, Andrea, lo que quieras decir. Yo voy a volverles a repetir a los compañeros, que se noten en el 147, para la vacunación, que es importante, te cuidás vos, cuidás a tu familia, y a tus compañeros de trabajo. Doc. No, antes que nada, agradecer el espacio que nos brindás, es de ustedes, a través de la radio, poder expresar todo lo que sentimos, y bueno, estamos a disposición desde la delegación gremial, desde el Ministerio de Salud, para todos los compañeros, dándole lo que cada uno pueda dar desde su lugar de trabajo. Querido Federico. Yo agradecerle, bueno, agradecer a vos, Mauro, por el espacio, agradecer obviamente a María Ollenta, a Genaro Trobato, y principalmente a Gabriel Trobato, hoy estuvieron en la elección Emiliano Ollenta y Gabriel Trobato, agradecerles la presencia, agradecer principalmente a los compañeros, la verdad, los compañeros que hoy estuvieron presentes con su voto, que nos dieron la fuerza, y bueno, toda esa fuerza, esa fortaleza para seguir luchando por ellos, y básicamente eso, muy contento, muy agradecido, hoy nos vamos a dormir cansados, pero felices, y dejamos que cierre nuestro consejo directivo, Miguel, cerra vos. Primero, por todo lo que hablaron, le agradezco mucho por la invitación, segundo, agradezco pertenecer a la Azul y Blanca, compañero de María Ollenta, del Estadio General, a llenar a Trobato, que lo deja hacer para los trabajadores de salud, del consultorio que pusimos, como vos dijiste, podemos, quizás, es un inicio, pero todo, es en realidad, es ayudar a los compañeros, a los trabajadores, que eso es lo que, realmente, siempre lo pidió a María Ollenta, llenar a Trobato, que es todo para los trabajadores, y eso es la función que tenemos que hacer. Y le pido, a todos, la Azul y Blanca, que tengamos, si no lo veo, un fin de año nuevo. Si no lo vemos, el año que viene, lo juntaremos, todos, Zona Centro, con Llenaro Trobato, y Gaby Trobato. Ojalá, que empecemos el año que viene, con todo, en Zona Centro, y trabajemos para los compañeros. Como sea. La unidad, es sobre todas las cosas. La unidad, sobre todas las cosas, y a vos que estás del otro lado, te esperamos el próximo lunes, 8 de la noche, cuando te digamos, bienvenido, esto es, Dos en la Ciudad. ¡Gracias! Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta.